A Rafa, una derivada y otra cosa a Ana. A la nueva. ¿Tienes una derivada? Soy nueva. ¿Qué edad no hay más nueva? Soy nueva. Digo, no, ¿tienes por lo menos qué edad tienes tú? ¿13 años? ¿12 años? ¿12? ¿12? ¿Soy nueva? Digo, no, perdona, tú tienes 12 años, eres más vieja que mi tele. ¿Cómo voy? ¿Qué? Eres más vieja que mi tele. A ver, ¿cómo es? Tiramos un... Déjame denunciar. Menos de 3, 2. Dice, una a una contiene 3 bolas rojas y 7 verdes. Se saca una a la zarza, no te aseguro y se devuelve. Se repite 5 veces. Entonces, por esto, tú tienes lo que necesitas. Que necesitas el número de veces que se repite, que es él. La probabilidad de que sí. Que nos piden de que sea roja, 3 décimos. Y la probabilidad de que no sea roja, 7 décimos. Con esto, tú ya podrás hacer cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, la probabilidad de que el número de roja sea mejor que sea, es la probabilidad de que sea 0, más que sea 1, más que sea 2. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. A ver. Cuánto mide. Pero después de resultar hay que multiplicar por 50. Hay que multiplicar? No, no. Una vez que no multiplicar por 50, 60 por 50 es 3000. Y esto es 2000. 2000 centímetros. O 3000 centímetros, lo que tienes hasta metros. ¿Cuántos metros son 3000 centímetros? Vamos a ver Rafa. La probabilidad de que sea roja elevado a 0, por la probabilidad de que no sea roja elevado a 5. Más. Y yo lo pongo debajo. La probabilidad de que haya una roja es 5 sobre 1. Aquí se pone el número de veces que hacía esto. Por la probabilidad de que sea roja elevado a 1, porque sale una roja, por 7 décimos elevado a 4. O sea, ya sabiendo hacer 1, ya sabiendo hacer 1. Sí. Pero... Pero que... Fíjate que esto siempre lo mide. Lo único que cambia es... Este número, si salen 2, pues aquí un 2, aquí un 2 y aquí 5 menos 2, 3. Y ya está. El arriba también es de 3 rojas.